Que Dios se lo abone. El Casino Royal es el más lujoso de Europa. Por sus exclusivas mesas de juego desfilan reyes, nobles, magnates y artistas famosos. Allí se pierden y se ganan fortunas en un instante. Pero en la puerta del edificio, la vida muestra su otra cara. La cara del infortunio, de la miseria, del desamparo. Allí los mendigos esperan una moneda de quienes llevan millones en el bolsillo. Tania del Campo era una joven rica y hermosa atrapada por el vicio del juego. Todas las noches a la misma hora llegaba ante las puertas del Casino Royal. Y todas las noches, Mango, el más miserable de los mendigos, extendía hacia ella su mano temblorosa. Una moneda para este pobre mendigo. Tome, buen hombre. Dios se lo abone, señorita. Ojalá que tenga mucha suerte. Ruegue usted porque así sea. Le juro que si gano, tendrá usted la limosna más generosa que haya soñado jamás. Es usted muy buena, señorita. Y muy hermosa. Estoy seguro de que será rica esta noche. Claro que sí. ¿Ves este vestido? Sí, sí lo veo. ¿Ves el escote? Sí, sí. Es enorme. Claro que es enorme. ¿Y sabes por qué? Pienso guardar allí las fichas. Dicen que trae suerte. Y ahora, hasta luego. Hasta luego, señorita. Tania del Campo ingresó en los salones y se sumó a la multitud de seres cuya única obsesión era el juego. Ya perdimos todo en esta ruleta, ya perdimos todo, no nos queda nada. Se perdió la plata, la pasión, la risa, la jubilación, el canto. Yo les diré que nadie puede asegurar cuánto perdió en verdad. Yo les puedo prometer que todo será peor. Venga conmigo, lo convido a jugar. Si estamos juntos, ¿qué nos puede importar? Lo perdimos todo, lo perdimos todo, lo perdimos todo. Tania del Campo empezó a jugar inmediatamente. Era muy difícil ganar en el Casino Royal. A decir verdad, era imposible. Allí se hacían trampas. Todas las trampas del mundo. No va más, Celeste el 39. Sin embargo, Tania ganaba. Su belleza y su suerte llamaban la atención de los caballeros. Observe esa dama, caballero. Es hermosa y afortunada. Por cierto, su escote es abismal. Sí, se le ven todas las fichas. Pero no todos tenían tanta suerte. En verdad, casi todos perdían. Especialmente el conde Giovanni Malagamba. El hombre más desafortunado que haya pisado un casino. Ya no insista, conde Malagamba. Ha perdido una fortuna esta noche. No, mi mala suerte debe terminar. Soy persistente por naturaleza. Hace un mes que usted juega todas las noches al 17. Y hace un mes que el 17 no sale en este casino. Bueno, tómese un descanso, ¿eh? Quizá de ese modo cambie su suerte. Creo que tiene usted razón. Pensaba apostar todo mi resto al 17. Pero ya es suficiente. Devuélvame las fichas. Como no sirva ser mi hercón de... Bueno, será hasta mañana. No va más. Negro el 17. De pronto, ingresó al salón un caballero alto, elegante, distinguido. Desde el primer momento empezó a mirar a Tania del Campo con insistencia. Al rato, se le acercó. Buenas noches, señorita. Permítame que le diga que es bien poco frecuente que la suerte y la belleza marchen de consuno. Usted es afortunada y además, una verdadera yegua. Es usted muy amable, señor. Marco. Marco Franco. Pero entonces ustedes... Sí. Soy el dueño de este casino. Yo me llamo Tania. Tania del Campo. Pecaría de atrevido si le pidiera que conversáramos unos momentos en el balcón. Oh, no, señor Marco. Será un verdadero placer. Mi instinto no me ha engañado. Usted tiene algo de prostituta, señorita del Campo. Marco Franco y Tania del Campo salieron al balcón más elevado del casino. El lugar tenía algo de sombrío y siniestro. Este lugar tiene algo de sombrío y siniestro. Tal vez. En realidad, es el balcón que usan para suicidarse quienes se arruinan en este casino. Pero eso es horrible. Se la vi, señorita del Campo. De todos modos, la vista es hermosa. ¿Y aquel balcón más pequeño? Por allí saltan los que pierden al bingo. ¿Y ese otro, el más alto? Por allí arrojamos a los que ganan demasiado. La charla siguió durante un largo rato. Poco a poco, con sutileza, Marco se fue insinuando. Usted es verdaderamente hermosa, pero... ¿Qué es esto? Una ficha de cien. Disculpe, ¿no pensará usted que quiero robarla? No, claro. ¿Sabe, señorita del Campo, me gustan sus ojos, su cara, su boca, sus hombros, sus fichas? Vamos, quítate ese vestido de una buena vez. ¡Deseo poseerte aquí mismo! ¡No! Podría venir alguien a su ciudad. Tiene usted razón. A veces me comporto como un verdadero animal. Pero quiero que me prometa que nos veremos otra vez. Podríamos pasear por la playa o tal vez disfrutar de un día de campo, o señorita del mismo. ¿Puede usted llamarme Tania? Ahora debo irme. Ya nos veremos, Marco. Hasta pronto, Tania. Hasta pronto, Marco. Marco Franco se dirigió a las oficinas del casino. Oiga, jefe, malas noticias. Una perra está ganando millones. Deberíamos hacer algo. Tranquilízate, estúpido. Se la vi. Además, este casino carece de importancia para mí. Tengo otros negocios mucho más productivos. Y ahora vete. Déjame solo. Al quedarse solo, Marco llevó a cabo una extraña metamorfosis. Se quitó sus finas ropas y se puso unos miserables andrajos. Luego atravesó una puerta secreta y por un oscuro pasadizo desembocó en la entrada del casino donde pasó a ser Mango, el pordiosero. Una limosnita para este pobre mendigo. Tome, buen hombre. Dios se lo abone. Algunas horas después, salía Tania del campo. Mejor dicho, del casino. Llevaba el escote rebosante de fichas. Una limosnita para este pobre mendigo. Te prometí la más grande limosna si ganaba. Y cumpliré. Mete la mano en mi escote y saca lo que gustes. Son de las grandes. Sí, son fichas de diez mil. Y agarra solamente una, Mango. Sí, no podría agarrar más de una ni aunque quisiera. He tenido mucha suerte esta noche. La suerte es voluble como una mujer hermosa. Los griegos desconfiaban de las personas demasiado afortunadas. No entiendo, Mango. ¿Qué podría haber de malo en tener suerte? En este casino podría ser fatal. ¿Sabes, Mango? Eres atractivo a pesar de tu suciedad. Si no fuera porque me da asco, te tomaría entre mis brazos. Mejor corramos, señorita. Está muy justo bajo el balcón de los suicidas. Y no me gustaría que un jugador poco afortunado le cayera encima. Está bien, Mango. Pero mira, mira. Una estrella fugaz. ¿Por qué no pedimos un deseo? Yo ya tengo uno. Pediré que al cantar se oiga una segunda voz y un milagro de amor. Nazca la armonización. Cantaré con usted, seré su segunda voz. Y tal vez sentiré que es un beso el sol mayor. Hay un mundo se murió para poder dejar un sueño falso entre los dos. Sé, sé que es solo una canción, pero me gusta creer que en una escala está tu corazón. Cantaré con usted y aunque no me pueda amar. Yo sé que sentirás como un beso este final. Béseme, Mango. Claro que sí. Así, así. Más, más. Sí, sí, sí. Media hora después. Ay, fue delicioso. Adiós, Mango. Dios se lo abone, señorita. Ya estaba amaneciendo cuando Tania del Campo volvió a su casa. Allí la estaba esperando su familia. Por cierto, era una familia muy extraña. Su padre, el profesor del campo, un inventor fracasado con sus facultades alteradas por la vejez. Y sus hermanas, Melania y Melamías, dos jóvenes cuya fealdad solo era superada por la facilidad con la que se entregaban a cualquier hombre. Aunque casi nunca eran aceptadas. ¿Quién es usted, señorita? ¿Con qué derecho entra a mi casa? Ay, papá, soy Tania, tu hija. ¿Cómo te ha ido en el casino? He ganado todo esto. Eso no es lo importante. ¿Has hecho lo convenido? Claro que sí. ¿Has colocado los circuitos electrónicos bajo las mesas de juego? Sí, Melania. ¿Has colocado las cargas de nitroglicerina? Sí, Melamías. Esos miserables pagarán todo el daño que nos han hecho. ¿Verdad, papá? ¿Qué daño nos han hecho? Oh, ¿ya lo has olvidado? ¿Qué cosa he olvidado? ¡Ay, este viejo ya me tiene cansada! ¡Un poco más de respeto, señorita! Podría ser su padre. Eres nuestro padre, padre. Pero no soportamos tu falta de memoria. ¡Ah, que no tengo memoria! Sepan que gracias a Dios mi memoria es infalible. ¡Y toco madera! ¿Quién es? ¿Alguien golpea la puerta? Vayan a ver. ¡Has sido tú mismo, padre! ¿Has sido yo? ¿Y para qué demonios querría yo golpear la puerta si ya estoy adentro? Sí, padre. ¡Has sido tú! ¡Pues entonces vayan a abrirme! ¡No querrán que su padre pase la noche afuera! ¡Ay, pobre papá! Miren cómo ha terminado una mente tan brillante. Todo porque le robaron sus inventos. Y porque los del casino le ganaron su fortuna haciéndole trampas. ¡Ay, pero nos vengaremos! ¡Ese maldito casino volará en pedazos! Y Marco Franco pagará por lo que hizo. ¿Hiciste contacto con él? Por supuesto. No me fue difícil. Ese hombre es incapaz de resistir la belleza de una mujer. El imbécil no sospecha nada. Hasta cree que estoy interesada en él. ¿Y no te gusta? Dicen que es muy buen mozo. Lo es. Pero a mí me interesa otro hombre. Un hombre muy diferente. ¿Quién es? Se llama Mango. La semana que viene lo invitaré a cenar. Quiero que lo conozcan. Pero no deben hacer ningún comentario. El nuestro es un amor secreto. ¡Ay, es horrible tener un amor y no poder gritarlo a los cuatro vientos! Tienes razón, hermano. Pero a veces no hay más remedio que callar. Que nadie se entere si el amor te alcanza. Que nadie sospeche que tu corazón en constelaciones de desesperanza vaga en la neblina de su desazón. No dejes que nadie venga a consolarte porque no hay consuelo para este pesar que ningún extraño profané tu pena. Un amor secreto crece en soledad. Estrella fugaz es de mi fantasía. En un mundo oscuro sin amanecer son nuestros amores recuerdos mentidos. Borrosa memoria para un falso ayer. Ofrendas que nunca fueron juramento. Promesas que nadie escuchó jamás. Paisaje sutil y crepuscular. Tristezas de un puerto sin barco ni mar. Tania, cuando invites a ese hombre, dile que traiga dos amigos para nosotras. Sí, estamos verdaderamente desesperadas. Bueno, bueno, le diré que traiga unos amigos. Y ahora vayamos todos a dormir. Se acerca el día de la venganza. El casino volará en pedazos. ¡Ah, sí! Volará en pedazos. Lo juro, ¿cómo que me llamo? ¿Cómo me llamo? Estanislao, padre. ¿Cómo que me llamo Estanislao, padre? Tania del Campo siguió yendo todas las noches al casino. Todas las noches se dejaba halagar por Marco Franco. Señorita del Campo, ante una belleza como la suya, el caballero sensible que creo ser no puede menos que indagarla con la mayor curiosidad. ¿Qué come, guachabulones? Marco, sosieguese, que viene un suicida. Todas las noches llenaba su escote de fichas y todas las noches terminaba en compañía de Mango. ¡Ah, Mango! ¡Eres tan ardiente! Y todas las noches, al volver a su casa, la familia entera soñaba con la venganza. ¡Nos vengaremos! Sí, Melania, el casino estallará en pedazos. ¡La hora se acerca, Melanías! ¡Oh, gracias, hijas mías! ¡Jamás olvidaré lo que hacen por mí! A propósito, ¿qué hacen por mí? Una noche, Tania invitó a Mango a cenar a su casa. Tal como lo prometió a sus ardientes hermanas, pidió al mendigo que llevara dos amigos. Y creo que puede arreglarse. Llevaré a Diógenes y a Quasimodo. ¿Son apuestos? No, pero hace 20 años que no le ponen la mano encima a una mujer. ¡Ay, es justo lo que necesitamos! Esa noche, Mango y sus amigos se presentaron con sus mejores harapos en la casa de la familia del campo. ¿Quién es usted? ¿Con qué derecho entra a mi casa? Mi nombre es Mango. No, no me refiero a usted. Me refiero a esa señorita que lo acompaña. ¡Ay, soy yo, Tania, su hija! ¡Oh, tienes una linda hija, Mango! ¡Ay, ya basta, padre! Mango, estas son mis hermanas, Melania y Melamías. ¡Hola! ¡Uy, Dios, qué bagallos! Estos son mis amigos. Él es Diógenes. Mucho gusto. Y él es Quasimodo. Él es mi padre. Creí que Mango era tu padre. ¿Qué está sucediendo aquí? Tratan de burlarse de mí. Deben disculpar a mi padre. Así como lo ven, ha sido un gran inventor. ¿Así que usted ha sido un gran inventor, señor Mango? Pues sepa que yo también. Mi padre ha sufrido mucho, Mango. Se la vi, señorita Tania. Sí, yo también. Bueno, basta ya. Sentémonos a la mesa. Oh, sí, estoy hambriento. ¿Y tú, Quasimodo? Pronto, todos estaban comiendo y conversando con animación. Oh, señor Diógenes, ¿no usa usted cubiertos? No, señorita, no, no. ¿Al menos no desea que le pongamos la comida en un plato? No, señorita, aquí en el suelo está bien. ¿Le gusta el pucherete, señor Quasimodo? Así que usted es inventor, señor del campo. ¿Y cuáles fueron sus inventos? Pues verá, mi preferido era este. Imagine usted un carruaje que no necesita caballos. Lo impulsa un motor que funciona por pequeñas explosiones de vapores de benzina. Pero eso es un automóvil. Podríamos llamarlo así. Oiga, señorita Melania, nunca le han dicho que usted es hermosa. No, nunca. Lo suponía. Pues bien, prefiere usted que empiece a manosear la hora o me dejará terminar de comer. Haz de mí lo que quieras. ¿Es usted tan impetuoso como su amigo, señor Quasimodo? ¿Le molesta que le acaricie la pierna? ¿Le molesta que le bese el cuello? ¿Y que le desabroche los harapos? Oh, vea, mango. Su hija Tania es encantadora. Pero las otras dos son verdaderas prostitutas. Lo compadezco a mí. Oh, padre, debes estar contento. ¿Melania y Melamías? ¿Han conseguido novios? Mi amor, viví en las dos, las dos. Estamos totalmente locas de pasión. Ay, si supiéramos cantar una canción que los pudiera enamorar. Buscar, rimar y al fin morar. Un beso tierno para la pasión vulgar. Después, después vendrá el final. Mi amor, mi amor. Y el desengaño lloverá su chaparrón para mojarnos otra vez. Mi amor, mi bien, así es la vida. Yo soy el abanico en la más pavorosa tempestad. Después, después, después vendrá el final. Y el desengaño lloverá su chaparrón para mojarnos otra vez. Mi amor, mi amor, mi bien, así es la vida. Piso te harán tu corazón a yeguas de la decepción. Algún tiempo después, la familia del campo tenía todo listo para consumar su venganza. Tania había preparado ingeniosos dispositivos para hacer volar el casino. Pero antes, debía hablar con su amado Mango. Oye, Mango, ¿en verdad me amas? Claro que sí. Me imagino que no habrás comentado a nadie lo nuestro. Claro que no. Se trata de un amor secreto. Estrellas fugaces de tu fantasía En un mundo oscuro sin amanecer Son nuestros amores recuerdos mentidos Por rosa memoria para un falso ayer Ofrendas que nunca fueron juramento Promesas que nadie escuchó jamás Paisaje sutil y crepuscular Tristeza de un puerto Sin barcos ni más Debo confesarte algo Es necesario que mañana no aparezcas por el casino ¿Qué es lo que sucede? Te lo contaré todo El dueño de este lugar Marco Franco Arruinó a mi padre Le quitó su fortuna Y lo convirtió en ese ser lamentable Que tú conoces Hemos preparado una venganza He instalado un mecanismo electrónico En todos los casilleros negros De la ruleta de la mesa 4 Cuando la bola caiga en un número negro Se activarán unos explosivos Y el casino volará en pedazos Tania ¿Tanto odias a ese hombre? Es un ser miserable y adyecto Merece morir Avísale también a Diógenes y a Quasimodo No hará falta Desde que salen con tus hermanas Casi no vienen por aquí Anda siempre entre los yuyos Mejor así ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Segurísima Muy bien Se la vi Por fin llegó la gran noche Las tres hermanas del campo Iban a hacer la última conexión Sigilosamente rodearon el edificio Hasta que llegaron al sótano Por aquí chicas Solo debemos mover esta palanca Y el mecanismo quedará activado en un minuto Después Todo se reducirá a esperar Que salga un número negro en la mesa 4 Ya está Vamos Salgamos separadamente Nos reuniremos en la playa Desde allí observaremos como todo se desmorona No deben vernos juntas Saldremos por distintas puertas Tú, Melania Por adelante Tú, Melamías Bueno, ya sabes Las tres hermanas llegaron a la playa Tania y Melania por adelante Y Melamías Melamías no Mientras tanto En el casino Todo se desarrollaba con normalidad Conde Tal parece que la mesa 4 No le trae mucha suerte Es cierto Llevo horas jugando a negro Y no sale Pero no me moveré de este lugar Como quieras, señor Conde Es su dinero No va más Colorado el 19 Mientras tanto En la playa Algo debe estar fallando Hace tres horas que estamos aquí Y el casino sigue en pie No es posible que no haya salido Ni un solo número negro Debo ver qué ocurre Ten cuidado, hermana Los explosivos podrían estallar En cualquier momento De todos modos Deberé arriesgarme Ustedes se esperen aquí Tania del campo Tania del campo entró al casino Y enfiló directamente Hacia la mesa 4 Buenas noches Señorita del campo Podrá creer que llevo Toda la noche Apostando al negro Y no ha salido Ni una sola vez Pero no desistiré Seguiré jugando Hasta la última bola Ay, maldición Oiga, Cropié ¿Dónde puedo hallar Al señor Marco Franco? En su despacho Señorita Tania Muchas gracias ¿Quién es? Soy yo Tania Eh, pasa Te estaba esperando Esperándome No entiendo Era obvio Que ibas a venir a ver Por qué no estallaban Tus explosivos No sé De qué me hablas Sí lo sabes, Tania Tu plan fracasó ¿Tú? ¿Cómo demonios Pudiste enterarte? Eso no importa Lo cierto es que yo mismo Sugerí al conde Malagamba Que jugara negro En la mesa 4 ¿Tanta confianza Le tienes a la mala suerte Del conde? No Pero tengo confianza En las ruletas arregladas El conde solo juega allí Para guardar las apariencias Yo no creo en la mala suerte Pero la gente sí No creas que me has vencido Marco Yo también venía preparada ¿Sabes lo que llevo En mi escote? Por supuesto Unas enormes Fichas Te equivocas Esta noche Tengo una pistola Prepárate a morir Maldito bastardo No tan rápido Tania Uno de mis amigos Está justo detrás de ti Apuntándote Suelte esa pistola Señorita Tania Diógenes Maldito traidor Rata asquerosa No tiene alternativa Tania Pues yo creo que sí Suelte su pistola Diógenes Melania ¿Qué haces aquí? Ya lo ves Te estoy apuntando No tienes alternativa ¿Eso crees? Mira tus espaldas ¿Cuasimodo? ¿Qué haces aquí? Está bien La soltaré No tan rápido Cuasimodo Suelta tu pistola Eso es No tienes alternativa Prepárense A morir No tan rápido Horrible prostituta Suelta esa pistola ¿Te has vuelto loco padre? Soy tu hija No trates de engañarme Bien sé que eres la hija Del pobre señor Mango Ya que aprecia usted Tanto al señor Mango Tengo algo que decirle ¿Qué le has hecho A mi amado Mango Maldito? Le he dado vida No entiendo Pues ahora verás ¿Reconoces Estos harapos? Son las ropas de Mango Sí Me las pondré Y ahora Dime ¿Me reconoces amor mío? Marco ¿Usted era Mango? ¿Tú eras? Sí Marco Franco Y Mango el mendigo Somos la misma persona El casino es un buen negocio Pero no tanto como la mendicidad Pero entonces Todos los mendigos son ricos Todos ¿Diógenes es rico? ¿Diógenes? Así como lo ves Es el secretario de comercio ¿No es cierto Diógenes? Así es querido amigo Lo que gano mendigando Me permite ejercer La función pública Sin necesidad De corromperme Y Quasimodo También es rico ¿Cuasimodo? El que tú llamas Quasimodo Es en realidad El señor ministro De cultura De la nación ¿No es verdad Quasimodo? Y ahora Arreglemos este entuerto ¿Y cómo lo arreglaremos? ¿Haciendo trampa? Tal vez no hay otro remedio El universo es una trampa Yo ya he decidido no quererte Tú no has decidido Nadie puede decidir nada Sopra Que oscurece la ilusión Pena Pena Que se llama igual Me llevan rojo Al fracaso Huellas que nacieron Antes que mis pasos Al fin Es cada esperanza Sombra fugitiva Que nunca se alcanza Buscar Soñar Volver A golpear La puerta Negada Que no se abrirá Jugar Con cartas Marcadas Trampas De la nada Mi vida Y mi amor Marón Que sostiene Tu Unía Copas Que brindan Por mi Vida Marón La guerra De un espejo Que solo El reflejo De otra Voluntad Miedo De sentir La humillación De que mi dolor Venga De otro Corazón Me llevan Me llevan rumbo Al fracaso Huellas que nacieron Antes que mis pasos Al fin Al fin Al fin es cada esperanza Sombra fugitiva Que nunca se alcanza Buscar Buscar Soñar Volver Volver A golpear La puerta Negada Que no se abrirá Jugar Con cartas Marcadas Trampas De la nada Mi vida Mi vida Y mi amor Tania Tania Yo quise reparar El mal que había hecho Dejándote ganar En mi casino Pero no fue suficiente Les conseguí novio A estos dos loros Pero tampoco bastó Ahora iré más lejos He comprado La patente De todos los inventos De tu padre Y los he puesto A su nombre Y además Nos casaremos Todos Todos Nos casaremos Si Si Casémonos Un momento Y yo con quien me casaré Tengo una sobrina De 12 años Que se casará con usted Oh Que maravilla Me gustan las sobrinas De 12 años Esto No termina Tengo para ustedes Un proyecto Para asegurar Nuestro futuro Si Marco Franco Es decir Mango Aseguró el futuro De todos Él Les brindó Una actividad Honesta Y productiva Ahora Todos trabajan juntos Son muy felices Y prósperos Una limosnita Por amor de Dios Una limosnita Para estos pobres Méndigos Si Si Tomen Que Dios Se lo abore Te lo abore Te lo abore Gracias.